¡Oh! ¡Tocheginu! ¡No vive FIFA 23! Si, oh, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el no SBC de Ben Yedder, Player of the Moon de la League Gun Así que nada, vamos a ver la carta, vamos a ver si merece la pena, la solución más barata, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle Y todo sobre el no SBC de Ben Yedder, Player of the Moon de la League Gun Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal y con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar Ni más ni menos que uno de los mejores reductos de Final, Goretzka, Firmino, Martial, cualquiera de los más tochos Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada de aparte, eres francés Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok, por Twitter, por Instagram y por aquí por YouTube Y nada, dicho esto, vamos ya con el SBC, no olvidéis de suscribiros Y bueno, pues si entramos, bueno, primero vamos a abrir unos sobres que tengo por aquí, ¿vale? Me acabo de acordar que tengo aquí sobrecitos, así que vamos a, bueno, un sobre, perdón, corrijo, un sobre que tengo por aquí Vamos a abrirlo ya que lo tengo, bueno, hay un panel, a ver si fuera algo interesante Pues no lo es, así que bueno, vamos ya con ese Ben Yedder Player of the Moon, ¿vale? Ben Yedder Player of the Moon, carta muy, 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 muy interesante Ya sabéis que Ben Yedder siempre es bueno, sobre todo hace 2, 3 años tuvo una carta Player of the Moon, de hecho, que fue una auténtica bestia Una auténtica animalada, era muy barato y era brutalmente bueno, de los mejores jugadores del FIFA, ¿vale? Así que nada, este año, pues no está sacando muchas cosas interesantes Pero ahora ha sacado este Player of the Moon que tiene muy buena pinta y vuelve a ser una bestia, ¿vale? Así que prepárense porque va a volver a destrozar Wissam Ben Yedder, gana Wissam Ben Yedder el jugador del mes de enero de la League Gang League Gang Average, tenéis una semana para hacerlo, perdón, un mes Player of the Moon de la League Gang, Ben Yedder intransferible Y bueno, por aquí tenemos la carta, Wissam Ben Yedder, tiene ahora mismo 32 años, 1,70m de altura, alto en ataque, bajo en defensa Diestro, 4 de skills y 5 de pierna mala Una de las características más importantes de Ben Yedder siempre, el 5 de pierna mala En rasgos tiene liderazgo, clase, tiro con exterior, jugador de equipo, vaselina, regatador técnico La verdad que rasgos muy variados y muy buenos para este Ben Yedder Obviamente viene con estilo de química básico La carta de primera sale de delantero centro, ¿vale? Pero se le puede cambiar también a media punta, a SD Como ya sabéis es francés, juega en el Mónaco, que es de la League Gang Así que es una carta muy pero que muy fácil de linkear Como hemos dicho, 4 de skills, 5 de pierna mala Es diestro, ¿vale? Y bueno, la mejor posición para usar a este Ben Yedder sería o de delantero centro o en la media punta Que también va a funcionar bastante, bastante bien 2300 de stats in game y la mejor posición para usarlo sería cazador Porque así aumenta el ritmo y el tiro de este Ben Yedder Así que bueno, vamos a ver las stats 87 de ritmo con 87 aceleración, 87 de velocidad 89 en tiro con 94 posicionamiento 92 en finishing, 90 goleas, 90 penales 85 en pase con 90 pase corto, 89 efecto Y 93 en regate con 95 agilidad 95 equilibrio, 90 anticipación 93 es control de balón, 92 regate, 90 con postura 82 en cabezazo y 74 en físico con 85 en salto Así que nada gente, esta sería la carta de Ben Yedder Y muchos me diréis, Derky va a ser muy caro hacerlo Pues puede ser, pero por eso vengo a traeros una cosita Cansado de jugar con Dark, J. Kang y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi Pues compra las monedas más baratas en Utenice Código de Erk para un 5% de descuento Link en la descripción Así que nada gente, como habéis visto Utenice, tenéis la página en la descripción Pues nada, podéis comprar por ahí moneditas Totalmente seguro Y podéis pues así haceros Ben Yedder y más SBCs Así que nada, vamos con Ben Yedder, vamos a ver lo que piden La solución más barata, cómo hacerlo con el club, etc, etc Así que bueno, en plena forma, primer SBC Nos piden un IF, valoración 83 Y nos darían un sobre y mezcla de jugadores Este es el primer SBC Por lo que será el más barato de todos Insisto en que Ben Yedder en general No es muy caro el tocho Así que bueno Es un SBC muy interesante Ben Yedder, rinde muy bien seguro Y como digo, no es excesivamente caro Sí que es caro, no vamos a decir que sea baratito Pero no es excesivamente caro Así que bueno, piden un IF, como ya he dicho Valoración 83 Y nada, simplemente aquí lo que tendrías que hacer Es básicamente, pues bueno Meter un jugador Pues eso, un IF Y valoración 83 se hace con 9 jugadores de 83 de media Y 2 de 82 Si no tienes en el club tantos jugadores de 83 Intenta hacerlo con otras medias y tal Pero sobre todo intenta hacerlo con el club Si de verdad no tienes nada ni nada Pues ya tendrás que comprar una solución Como por ejemplo esta Con Uribe como IF Que te saldría por unas 30.000 monedas Porque las medias están subiendo bastante Así que bueno Primero SBC que no es caro Que aparte se puede hacer fácilmente con el club ¿Vale? Así que nada, vamos con el segundo SBC Francia Nos piden un jugador francés Valoración 85 Y nos dan un sobre Oro Jumbo Premium Que es un sobre de 15.000 monedas ¿Vale? Así que bueno Alignación 4222 Que es la que yo uso en game In game, perdón Precisamente Así que nada Un jugador francés Valoración 85 Probad hacerlo con el club O al menos a poner el máximo jugadores posibles De vuestro club Y si no pues aquí tenéis una solución Como francés tenemos a Lloris Y luego pues tenemos a Asensio Luis Alberto Márez En Cuncu Fideo de Ibarria Joyber En Didi David Silva Tonali Y Pedri ¿Vale? Con esto completamos todos los requisitos Y serían unas 90.000 monedas Más 30 de antes 120.000 ¿Vale? Así que bueno Solo quedaría el último SBC Ligue Gang En el que bueno Es el más caro obviamente Nos piden un jugador de la Ligue Gang De la Liga Francesa Un IF Un jugador del equipo de la semana Valoración 87 Y nos darían un sobre de jugadores Top Electro ¿Vale? Así que bueno La alineación sería una 4-3-2-1 Y ahora vamos a ver Jugador a jugador Cómo hacerlo ¿Vale? Así os voy explicando Un par de cositas también Como siempre os digo La forma más fácil Y más barata De hacer un SBC Siempre va a ser Que uséis Cosas del club Jugadores del club ¿Vale? Si no usas cosas del club Vas a tener que comprar Y si compras Estás gastando monedas Mientras que si usas a full Cosas del club Pues intrínsecamente No vas a estar Obviamente Gastando monedas ¿Vale? Porque si estás usando Cosas que ya tienes No las tienes que comprar Así que bueno Es bastante Sencillo Este SBC Si tienes media Si no tendrás que comprar ¿Vale? Un 87 de valoración Es una plantilla De valoración alta Pero solemos tener Jugadores de media tocha Que no queremos entregar En SBCs de 83 Por ejemplo Imagina que tienes Un salar repetido 90 de media Pues hombre Un 90 de media Un poquito duele Entregarle a un SBC Que piden 83 de valoración Entonces Es necesario Realmente Pues que salgan SBCs de estos Para también quitarnos De medio Esas medias tan tochas ¿Vale? Y al fin y al cabo Si tienes varias medias Como he hablado De ese Salad De jugadores así De media alta Que no has querido meter Hasta ahora Porque tiene mucha media Pues este es tu SBC Para hacerlo Por ejemplo Vamos a poner de ejemplo Mi propio club ¿Vale? De esta página ¿No? Obviamente Pero yo por aquí tendría Pues mira Este Kohler Es media para SBC Este Salad También lo es Porque no lo uso Luego tendríamos también Este Manet Human Song Harry Kane Casemiro Mavididi Todo esto son medias Que quiero entregar Y no he podido entregar aún Porque no han salido SBCs En los que entregar Medias altas Grifo Rubén Díaz Keylor Navas Donnarumma Con todo esto Me hago el SBC Más que de sobra El Tocho Que es el caro Luego ya los otros Pues voy laburando Para sacarlos Pero como digo Todas esas medias Que tienes por ahí Como he hecho de ejemplo Con mi club Es el momento de entregarlas Porque este Ben Yedder Es un delantero Muy muy top Yo en mi caso Me estoy pensando si hacerlo No sé si hacerlo Porque No porque no sea bueno Obviamente Sino porque Hace poco Me hice el SBC De Rashford Player of the Month El de 87 de media Entonces Yo realmente Es el delantero que uso Delantero que me encanta Y el otro delantero que uso Es a Del Piero Que tengo intransferible Entonces hacerme otro jugador Intransferible Sería tener que quitar O a Del Piero O a Rashford Que sinceramente Me gustan mucho los dos Así que Puede que no haga este Ben Yedder Porque no es imprescindible Para mi plantilla Pero por gusto Claro que lo haría Porque es una carta brutal Así que bueno Con esto acabamos El último SBC Unas 180.000 monedas Este último SBC Y Ben Yedder en total Serían unas 300.000 Que si haces algo con el club Te puede salir en 200.000 o menos Así que nada gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós